¿Qué onda banda? Estamos otra vez jugando otro videojuego. Ahora estamos jugando Sleeping Dogs. No tiene mucho que salió. Lo hizo Square Enix. De hecho, ese juego casi no iba a salir a la venta. Lo más chistoso, ¿no? Lo iban a cancelar y al último salió. Muy buen juego. Se trata de un tipo que es un policía en Hong Kong y tiene que hacer misiones como policía y como se supone que este tipo está metido en cubierto, ¿no? Entonces tiene que hacer misiones como policía y como malo pues, ¿no? O sea, tiene que ir a dejar drogas, tiene que ir a... como policía tienes que ir a arrestar a gente. Las dos cosas se pueden hacer, ¿no? Es al mismo tiempo. Tú puedes escoger qué es lo que puedes hacer. O sea, puede ser... o siempre puede ser malo o puede ser de las dos, ¿no? O creo que no. Al principio, fíjate que llevo como la mitad del juego y... He decidido hacer casi de las dos, entonces no sé. No sé cuáles son las complicaciones todavía, pero... En general, vamos a hacer este... este tipo de... La misión es de... Al principio están, este... ayudándome a... Reterme a la pandilla, como se puede decir. Entonces el tipo me dice que... Vayamos a... Robarnos un... Cargamento... Que va a llegar a la ciudad, ¿no? Para ser... Mejores... Gansters, ¿no? Como dicen. Pues sí, es... O sea, personal se me hace muy bueno el juego. Es este... Tiene escenas así como Kung Fu y luego... Hay escenas de... En la misma misión que es lo chido, o sea... Puedes hacer... Hazme cuenta que estás jugando y tienes que... Digamos, pelear con... Y a los dos minutos, una persecución... En carro, ¿no? Y a los tres minutos se salen del carro y se van corriendo, ¿no? Por eso se me hace muy bueno la... Combinación de gameplay que tienen es bastante buena, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ir a... Vamos a ir a robarnos un cargamento según los tipos y... Así el... El... ¿Cómo se dice? El que controla todo nos va a... A subir de rank, ¿no? Se supone, ¿no? Esa es la idea personal de este tipo. Y aquí vamos a ver. Pues sí, se maneja bien el juego, ¿no? Es tipo a la gran tepauta, ¿no? Es un poquito, más o menos así, pero... Tiene cosas más... Más cartoon y más este... Como de caricatura. Pero sí funciona, ¿no? O sea, no es tan serio, pues. No es de que chocas y se rompe el carro, ¿no? Sí, no es así. Tienes mucho margen, ¿no? Y puedes ir a... Puedes hacer varias cosas, ¿no? Puedes subir tu... Tu nivel comprando soda en los estantes... O haciéndote un masaje con las chinitas... Se me hace chistoso eso. Puedes hacer varias cosas, ¿no? Ahorita vamos para allá. ¿Se supone? Se supone que se van a robar un buen de cosas, ¿no? Pues sí, entre otras cosas... Estamos, este... Haciendo más videos para este canal y espero que... Pronto vean más, ¿no? Porque... No, chistoso, he hecho como... Siete, ocho videos. ¿Cuántos llevo? No sé, la verdad no sé cuántos videos llevo, pero casi no los han visto nadie, pero... Ah, vamos a seguir haciendo videos, ¿no? Aquí vamos a llegar y, este... Como les digo, ahorita estamos... Manejando y ahora nos bajamos... Y ahora vamos a saltar esos tipos a robarle su mercancía, ¿no? Aquí vamos. Como les digo, es este... Tiene un tipo así como de Batman. Llegaron a jugar Batman. Así que... Se hacen los combos y también se puede... Contraatacar. Pero pues leo apenas estaba haciendo eso y también hay estos movimientos que son... Para terminar con ellos, ¿no? Más rápido. Se puede contraatacar, se puede pegar nada más, se puede agarrar y se puede llevar. Mira, ese es un contraataque. Un buen contraataque. Y así depende de los puntos que te dan. Bueno, esta vez te voy. Sí, como lo patea. Es como les digo, este... Se trata de eso, este... Detective, encubierto. Hasta el momento voy a la mitad, entonces... Está muy bueno, o sea, al principio... Sí está cansadón de estar escuchando como hablan. Como el subtítulo... Está subtitulado en inglés. Pero luego hablan en japonés. Y luego canso un poquito, pero al principio... Todos los juegos son así, ¿no? Este... Lo que ahorita estoy jugando es este. Estoy jugando Borderlands. Y este... También Far Cry, que empezó a jugarlo, ¿no? Como jugando varios juegos a la vez, pero... Vamos a ver qué... Pero ahorita... Me agarra, ¿no? Ahorita, es este... También hay melee huevos, o pueden agarrar del piso cuando las tiran... No, 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 no... No, 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 no... Como les digo, así es en gameplay. Y ahora... Pueden ver, ahora es una persecución. Que es más este... Carro, otra vez. Pero también... Tienes que... Sacar a los carros de camino. Después es como... Después es como que pegar para que se rompan los carros. También el soundtrack es lo que estaba viendo. Es bueno, el soundtrack, ¿no? El internet sigue las canciones bien distorsias, ¿no? Una de las principales misiones que he hecho también es este... Que era... Son varias cosas que tienes que hacer. O sea, las misiones no son nada más ir como un gran deporte o no las llevas y lo levantabas y te echabas a correr. Así tienes que ir, digamos, a dejar un dinero para que alguien tenga información sobre... En una persona mala, digamos, un perdedor de drogas. Y luego vas a verlo y luego se echa a correr. Y luego, así... Son varias cosas que tienes que hacer para la misión no nada más ir como un equipo. Como les digo, es cuando tiene varios modos de juego también. No he probado al niño. Pero creo que debe estar bueno. No sé si tiene que poner los códigos y todo. No sé si se va a estar bien. No sé si se va a estar bien. No sé si la calificación que ahorita ha estado, yo la le doy a decir. No sé si uno. ¿Ocho? Sí, está en trinidad. Al principio sí estaba un poco cansado porque tienes que estar escuchando. Pero ya que entras está bastante divertido. O sea, es uno de esos juegos que estás empezando a jugar en una misión y es otra misión más. Y ya pasaron dos horas. O sea, ayer jugué como tres horas seguidas y me di cuenta. Y ahora tienes que llevarlo. También es lo chistoso porque toda la misión era de ir a robarte una mercancía y termina siendo una mercancía de barata. Y ahora tengo que escapar de los policías también. ¡Oh, mierda! ¿De dónde vienen? Creo que eso es todo. Sí, están desaparecidos. Está claro, hombre. Pues muy buena misión. Hay varias misiones que hay, a ver si después pongo más. Espero que les haya gustado este video, como les digo. Estoy jugando ahorita a Far Cry, como les digo, estoy jugando a Borderlands, estoy jugando a Wii U. Y después les pongo unos videos a ver si les gustan, ¿no? En fin, un saludo y espero que estén todos bien. Ok. Bye, Barda. ¡Gracias!